Vale gente, mucha calor, hace mucho, mucho calor, por fin ya estoy en mi casita, para los que habéis estado atentos al canal, ya sabéis que estoy haciendo reacciones un poco peculiares, no se como se dice, mucha gente me dice que salgo un poco volado en los vídeos, y no gente, yo bebo, pero no fumo sustanciales, bueno. Pero si es verdad que los vídeos que he hecho estos días atrás, estos últimos 3-4 días, iban en un estado un poco crítico, o bien estaba bebiendo justo cuando estaba reaccionando, o bien estaba de resaca por el día anterior, así que, pero bueno, ya estoy bien, un poco crazy estoy, pero porque cuando son 500 kilómetros, que al fin y al cabo, uno está cansado, no he dormido apenas nada esta noche, no sé por qué os estoy contando mi vida, pero bueno. Vamos a reaccionar hoy día Sin Beso de Byron Fire, tema que se ha esperado muchísimo, ha hecho mucho hype, sin beso, sin beso, con Bronel, Bronel no sé quién es, sinceramente, pero bueno, será para Bronel. Sin Beso de Byron Fire, 93.000 reproducciones en un día, me esperaba más, sinceramente, para lo duro que está dando Byron Fire últimamente. Siento que son pocas visitas para dos días que va a hacer hoy, pero oye, no quiero decir que son 92.000 visitas, ¿sabes? Como si fuese aquí poco, pero Byron Fire me entendéis, ¿sabes? Que podría llevar 200k al tiempo que lleva esta canción en otra otra canción, de hecho, la de Los Malditos tuvo como, qué sé yo, 400k a día de hoy, fue increíble eso. Así que nada, gente, también lo he visto por ahí, claro, he estado de vacaciones, más o menos, pero me he dado cuenta que Paolo Chile ha ganado un May, pues, bueno, igual me he estirado un triple. Pero bueno, es como una mierda así de oro, con flores, y si queréis hacernos un vídeo de eso, lo he estado pensando, y podemos darle. Así que nada, gente, vamos a hacer nada de esto, ahora en la que en el vídeo suscribiros a todas las campanitas, en Instagram, en todas las redes sociales, en TikTok, lo tenéis todo abajo en la descripción. Y a las que sí, vamos para allá. Este vídeo, por mucho que lo pare para evitar el copyright, va a ser un poco tontería, ya que me lo van a poner amarillo, por el videoclip en sí, ¿sabes? Porque sé que aquí va a aparecer mucha... mucha mujer, ¿vale? Y otra cosa que os quería decir, no me pongo los cascos, más que nada, porque estamos en verano, tengo una calor increíble, no puedo poner el ventilador, porque si no, se escucha en el micrófono, y es una mierda, es una mierda básicamente, y si me pongo ya los cascos, puede que muera. Como que la descripción es muy canción de TikTok, ¿no? Es muy, no sé, buscando... Yo es que, últimamente, claro, al estar tan conectado a TikTok, como que me doy cuenta, y los artistas... Hay muchos artistas hoy en día que ya hacen una canción pensando en pegarla en TikTok, es como que, ¿sabes? Vamos para el paraíso, con todos los malditos, pero en esta hua sin darle beso... Vamos para el paraíso, con todos los malditos... Ok, ok. Creo que el Blunel es de R&D, así que supongo que ya dará 100 vueltas a Byron en Dembow. No es por nada, pero ya me lo imagino así. Sin beso, sin beso, sin beso, aquí nada más es chiché, sin beso, sin beso... No sé qué ha dicho, pero bueno, este chaval es República Dominicana 100% y le va a meter al Dembow, que se me va a caer el escroto probablemente. Vamos. ¿Cómo le va a meter? Encima es el típico de Dembow que tiene la voz gruesa. A mí es que Dembow, con la voz finita, en plan alfa, que a veces se pone un poco fome, la verdad es que a mí no me ha agradado mucho. Aunque este último tema que hace la de la alfa... Vamos, pere Singapur, ven mami chula, que te voy a hacer un tour. Me mola bastante. Pero a mí donde me pongas un futuro fuera de órbita, o este chico, por ejemplo, que tiene la voz gruesa... Hala de aquí. ¿Cómo dices? ¿Sin beso, aquí nada más hay salchicha? ¿Qué es esto? A ver, a ver. ¿Sin beso, aquí nada más hay salchicha? ¿Sin beso, aquí nada más hay salchicha? ¿Sin beso, aquí nada más hay salchicha? Eh... Fumada increíble... ¡Uh! ¡Uh! La ponedera de mano, ando con Bayron, me engancho una ficha, indícame, ponde que vamos! Quiero que rompa, ¿sabes lo que te quiero decir? Maldito Caperuay, eso sí es maldito, no... A ella le gusta lo maldito... Si, 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 si... Me gustan ese chico, bro. Sí. Muy bien. Uh, eso me gusta Bro, que todavía tiene que darle a non-fire el corte El canto de emboero De emboero Tengo la sensación como que el remix de esta canción Va a ser mucho mejor En plan Está guay Tampoco es que me impresione A día de hoy by non-fire la está rompiendo O sea que ya es como que no me impresione nada Tengo unos pelos Que ya es como que bueno Puede que te impresione un poco Pero tampoco es tanto jazz Pero ya me estoy imaginando Un remix de esta vaina Tú eres chapeadora, dale cloro a eso Estamos cloro a eso Cloro ¿Cloro? ¿O de la piscina? Andamos de la mata ¿Qué significa andamos de la mata? Es como que sí Sé que hay una canción Andamos de la mata Y sé que en ese vídeo Creo que dije que qué significaba Y me lo dijiste Pero ya se me ha olvidado Sinceramente Andamos de la mata Es como andamos Rulay Es como Andamos de pana Andamos No sé No No Bairon No Bairon 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 sin beso, sin beso, sin beso, sin beso, aquí un amante DJ, sin beso Uhhh, what the fucker, es el pase del fortnite Estoy sin beso, estoy sin beso, ¿qué significa estar sin beso? Es la fiesta del culo y la fiesta del coronavirus, que poco se habla de eso Es que no sé hasta qué punto, primero, no sé hasta qué punto, esto es legal Supongo que sí, es su trabajo, ¿sabes? Modelos tienen que hacer de modelo Y artistas tienen que cantar, tienen que hacer un videoclip, ¿sabes? No van a hacer un videoclip de Dembow, solo él y Blunner, ¿sabes? Blunner, o como se llame Por una parte lo entiendo, pero por otra es como, bro, estás haciendo una canción Hay gente en su casa y está ahí, mínimo mínimo hay 30 personas De producción, de que si modelos, que si esto, que si lo otro, cámaras Es una buena foto, ¿eh? Con ese frame La de la derecha, apuntarme su Instagram, está curioso el asunto Dímelo Blunner, es como Bluniel, ¿no? Bluniel Ok, ya sé cómo se dice Haciendo palos, ¿qué pasó? Muy luxen, ¿eh? Muy luxen eso O sea, ahora también para América Urbana Eh, let's go Es con el dinero del Monopoly El dinero del Monopoly con el whisky, que es el zumo de piña Mala agradecida, mala agradecida Mala agradecida, mala agradecida Hostia, la rayada, la fumada mental que tengo, ¿eh? Creí que era la lengua de la chica que tenía un grano con pus ¿Sabes lo que os quiero decir? Pues me he dado cuenta de que es una fresa Hostia Las horas sin dormir afecta Buen temita, ¿eh? Estoy sin besos, sin besos, sin besos Ok, muy bueno, muy bueno Su like Pues está muy bien, ¿no? Está muy guapo Pero sigo pensando en mi teoría Que cuando se haga un remix de esto Va a estar mejor Te vas, me va a sorprender más Así que nada, gente Espero que os haya gustado la reacción Espero que os haya entretenido al menos O sea, si dejad vuestro like Suscribiros De la camionita Y en Instagram De la otra 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 ¡Gracias!